Y ahora si todos nos vamos a la pista, guapandeando porque llegó el baile de la iguana Y el legado sigue, los barreros norteños, vamos a lograr, jugar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar, si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar, en el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que buena tan fea, miren como se menea, uy 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió, uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Pero que bonito baila las mujeres, los guapagos, bonitos, bonitos Y esto va para mi compa, Junior Herrera, Bárbaro y los hermanos Álvarez Marín, Asalioca, New York Es Pedro Álvarez, una pobre y una verde le dijo a una colorada, una pobre y una verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que buena tan fea, miren como se menea, uy 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, miren que ya se subió, uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió